Hola, ¿qué tal? En este vídeo os voy a explicar la regulación y funcionamiento de las hormonas sexuales en varones, puesto que tenemos otro vídeo referido a mujeres. Todo comenzará por la liberación por parte del hipotálamo de la hormona GNRH, hormona liberadora de gonadotropinas, que en este caso se va a estar liberando a intervalos de entre 1 y 3 horas a partir de la pubertad. Esta hormona va a actuar sobre la adenohipófisis y va a hacer que ésta libere sus gonadotropinas, que son dos, la hormona FSH y la hormona LH. Fijaos que el nombre de estas hormonas se debe a su función en las gonadas femeninas, pero igualmente estas hormonas existen y actúan sobre las gonadas masculinas, que en este caso son los testículos. Aquí estaríamos representando un túbulo semigrífero, sería totalmente circular, en el interior de los testículos, para representar las células que tenemos aquí. Tendríamos en el interior de estos túbulos seminíferos las diferentes fases del desarrollo de los espermatozoides, que aquí no voy a representar porque no es el objeto de este vídeo, pero bueno, simplemente que se os quede que los espermatozoides maduros ya estarían hacia la luz de este túbulo seminífero. Aquí nos encontraríamos los espermatozoides maduros y a lo largo de este túbulo están las diferentes fases del desarrollo. Y acompañando a estos espermatozoides en formación, tendríamos a las células específicas, que son las células de Sertoli. Fuera de los túbulos seminíferos, en el intersticio que tenemos entre diferentes túbulos seminíferos, nos encontraríamos otro tipo de células, que son las células de Leidy. Pues bien, la hormona FSH va a actuar sobre receptores presentes en las células de Sertoli, mientras que la hormona LH actúa principalmente sobre las células de Leidy. La hormona LH en las células de Leidy va a hacer que éstas produzcan la hormona sexual, que es la testosterona. La testosterona, por un lado, pues va a salir a través de los vasos sanguíneos hacia el resto del organismo y va a ser la responsable de los caracteres sexuales primarios y secundarios de los varones. Pues desde el crecimiento del vello, la maduración de las cuerdas vocales, el desarrollo de la musculatura, el desarrollo de los órganos sexuales y demás. Pero además esta testosterona también va a entrar, también va a estar en el interior del túbulo seminífero. Por otro lado, la FSH va a hacer que las células de Sertoli liberen hormonas como la inhibina, además sustancias paracrinas, voy a poner paracrinas porque no vamos a darles nombre en general, paracrinas, que van a actuar directamente sobre los espermatozoides y van a ser las responsables de esta espermatogénesis, de esta maduración de espermatozoides hasta formar los espermatozoides maduros, espermatogonias hasta formar espermatoides maduros. Pero además, esta célula de Sertoli va a liberar la proteína ABP. Y la ABP es una molécula que se va a unir a la testosterona, tenemos aquí ABP más testosterona, con la función simplemente de mantener esta testosterona por más tiempo en el interior del conducto seminífero. Y la testosterona unida al ABP también va a actuar sobre la espermatogénesis. Por último, indicaros que tanto la inhibina como la propia testosterona están haciendo retroalimentación negativa como siempre sobre la adenohipófisis y sobre el hipotálamo, igual que, como os digo, la testosterona. Gracias. Gracias.